¡Vamos a ganar con ganas, lo vamos a ganar con fútbol! ¡Cuidado con esta! ¡La pelota! ¡Gol! ¡Gol! Tiene la marca. ¡Cuidense aquí el Marvin también le va a poner un buen juego por el sector de la izquierda! ¡El primero! ¡Gol! Porque Platense tiene el empate, se viene al centro, se viene el primero, la pifia por parte del defensor. ¡Gol! La danza del área y va a Barahona, ¿quién llega de cabeza? ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol! El espacio en la corrida, Isaí, aquí está Aguilar, la tiene Isaí Aguilar, vamos a ver el centro, próspero el cabezazo, el poste, González, ahora es el turno, ¡Gol! ¡Gol! Sonata de pelota al espacio. Autoriza a Don Toruño, le va a pegar la Andasur y cantala conmigo. ¡Gol! y 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 andasuri queriendo ingresar al área buena pelota para herrera está frente al guardameta pega gol en la tómola central resistía y rivas sandoval pero recupera el cuadro de sacateco lucia tocaba andrés hernández ahora por la derecha va la andasuri sigue empujando el colombiano la pausa la hace que en el rey lo va a dejar en el camino pida vuelto tremendo lo de la andasuri falta de maría y 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 Avante El empate, Burgos se cruza Le queda a Platense Abren sobre derecha Listo para enviar el centro, centro, centro Bendía Y conversaban Entre el cuerpo técnico y le decían Ya viste que no era de arriesgarlo, parte de lo que se vive Desde el banquillo del cuadro gallo Gracias por ese detalle Cuidado que se puede venir el del empate Suerte La busqueaba Steve Ahora el pique de la pelota favorece A Landasuri, y va Landasuri Siga jugando, que está habilitado No hay falta, levantó esa pelota Otra vez el Platense Encuentra a Rafa, el toque atrás La pelotita que va larga para Víctor Landasuri, que buena la apertura Acá está Landasuri, ante Kevin Melara la tiró larga Sigue Landasuri, se metió en el centro Saliendo por el sector De la derecha con Edgar Campos Avanza, pelota entre líneas De primera viene el Puma Peña Activa a su compañero Y acá viene Víctor Landasuri Llega de fondo El centro, retrasado Le va quedando a Barahona La va vacando ahora el Puma Estima Alfaro Delgado Pibotea bien Distribuye Desahoga por derecha Acá aparece Víctor Landasuri Va pasando ahora Edgar Campos Pasa ahora Víctor Landasuri Allá va la velocidad a la espalda El centro de primera El corto otro centro No podía nada Santa Rosa de Lima Sobre los 89 Y siguen 0 a 0 Por favor Dioses del fútbol Las veladoras están puestas Y va a llegar Landasuri Y sigue Va a levantar esa pelota Quien llega cerrando a tiempo No ha sido una casualidad Y cuidado que se puede venir uno más Esta puede ser la que estaba buscando Platense para el segundo Entregala a Juan Camilo Y va a llegar Landasuri Y se fue cerrando Está toda Javier Benito Le sacaron el esférico Pero sigue siendo para Platense La deja por el sector De la derecha Mason se quedó en el camino Y va a Landasuri Y el centro Bueno Cuidado con esta Parecía falta De pecho Buena pelota Aquí se viene de nuevo El equipo de Platense Puede cruzar el disparo La pelota que rebotaba en Arizala Acá viene Brian Landaverde Enganchó Landaverde Pedía penal No hay nada Ahora viene la contra A correr que se viene el Platense Con Víctor Landasuri Supero a Erivan Flores Buena la pelotita Para Marvin Aranda Estos corren y mucho Acá viene Marvin Que tiene que frenarse Tiene que tocar atrás Con Landasuri Que va a intentar El centro Prefiere tocar nuevamente Con Pelota Para el clavito Portillo Intentaba bajarla Pedía en una mano La de Mir Díaz Reclamaba una mano También el clavito El árbitro dice Que no hay absolutamente nada Y a correr que se viene Landasuri Amarilla Falta de Landaverde Hay una falta Y tiene que ser Tarjetita amarilla Kevin a media altura Ni le habló Ni le susurró Y ahora Falta Si La terminó marcando Y le puede sacar Tarjeta Kevin El partido de destaparse Hacer un doblete Y así te genera confianza En el frente del ataque Porque tenés variantes Alternativas Para lo que resta Del torneo 41 minutos La está peleando Platense El remate Domínguez En segunda instancia La tapada De Cristian Rivera Atención Landasuri Ahí está El desplazamiento El árbitro dice Que se viene La pena máxima Me parece Sí señor Sí penal Está dividido ¿A quién va a poner ahí Cordona Fiascos A Cheque Cuidado que le va a quedar La última A Landasuri La cobertura Lo van a dejar en el camino Y puede estar en el descuento Landasuri Pegó Pero mejor el complemento De Arizalas Cruza El tanque da Silva Evita que salga la pelota Landasuri Sigue el colombiano Viene Landasuri ¿Quién no va a parar? Y va Landasuri Y sigue Viento Landasuri Falta Y puede ser la María Claro que sí De Nilsson Lo manda el arregón Llegará Clavel Que va a ser Rudy Retrocede Es un regalito Para Landasuri Y va a Landasuri Oportunidad para el conjunto Viroleño Platense Si le pega Puede estar el desvío El balonazo de Martínez Va a quedar en el rebote Landasuri Pero tiene buenas noticias Carolina Rí Después de esta me cuenta Porque tocaba Burgos Ahora Landasuri Va Víctor Y va el colombiano Juego de piernas Bien Landasuri Va a mandar el centro Y llega cerrando El chop La puede definir Pero en la primera que tuvo Existía la posibilidad De marcar el tercero Para Alianza Parece que tiene un imán Rodolfo Celaya Que buena esta de Landasuri Ya dejó a rendero Va a mandar el centro El colombiano ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Pegale Nes al faro Nadie Sino que marca La mano después de Ortiz El desplazamiento Muy bueno Va a venir el centro ¿Quién va a llegar cerrando? A Nes ¡Ah! Hoy sí Ballesteros Están dando Están funcionando A Nelson Ancheta Y cuando toca Que defenderse Vuelve un Atlético Marte Un Atlético Marte Compacto Que le cierra espacios Las líneas se unen En Atlético Marte Para Aquí quizás no se le da una PC Pero ahí está Filo Celaya Riascos Y Monterrosa Justo por debajo de ellos Como enganche Y ahí está Una buena llegada Por parte del conjunto De los gallos El patiense Está en el aire ¡Zapatazo! La pelota por el sector De la izquierda Ahora es Marvin Aranda Puede levantar la vista Y mandar el centro El centro bueno ¿Quién llega en la cobertura? Mejor lo del huevo Desde ahí se va a animar El disparo de Landasuri Quizás fue el momento En el que llevó el gol Llega ya cuando Terminó El primer tiempo En los últimos minutos El descanso Como que enfreó un poco ¡Los honestos! Bueno Acaba de empatar Luis Ángel Firpo Ya son dos entonces Uno y uno Así es ¡No creo que se puede Deberir la tensa Señora el primero Señora el primero! La terminó errando Pero tiene buenas noticias Carolina Ruiz Abre o aumenta tu cuenta Bendición desde De 20 dólares Gánate doble cupón Para tu rifa La pelota con Arizala La va a terminar Reventando el dorsal Número 2 Primer minuto De juego Cuidado Que puede estar La primera Prova Platense Va la corrida Alanda Suri El centro Hacia atrás Quien se anima A pegarle En el fondo Y se nos quedan Y se nos quedan varios Por ahí Que los vamos a ir Despachando En alguna falta O momento de hidratación Si es que lo hay Porque toca a Bairis Y va la pelota Con Andasuri El ex Sur del colombiano Demuestra Su estrategia El equipo de Atlético Marte Mientras tanto Landa Suri Quiere sorprender Desde atrás Y será la primera Tarjeta amarilla Del partido Para Salen por derecha Moviendo El equipo de Zacatecoluca Hay falta Y ojo Porque será de peligro Ahí se le marcó Muy bien Juan Camilo Pero no lo vio Ahora es Landa Suri Ha cambiado Todo el frente De Platense Que se va a inventar En esa falta De Michel Mancilla Que toca Y deciden tocar Hacia atrás Con Mancilla Se apoya con Renderos Renderos Que recibe la presión Y siempre avanzando Por la banda Le toca Alianza Retroceder Por la presión De Platense En la salida La recupera Platense Atención Que puede estar El primero Para el Adilson Rosales Medrano Ahora es Melvin Cartagena Barreto Se la roban A Enero Orellana Ahora se la entregaron A Wolverine Sobre Diego Galdámez Coca Si parecía que lo tomaban De la camisola Que dice Hace adelante El principal Buena llegada De Sonsonate Se la picó Sonsonate Puede tener el primero Si le pega Puede estar César Lobo Águila La mejor Ganar los balones Al frente a pase Bien lo de Moreno Catán Ahora abre Por el sector De la derecha Landa Suri Ya vio A su compañero Decide hacerle el solo 4-40 Y no hay juicio En guerra Pero si hay pase Por parte del cuadro Cogotero Puede estar El primero Que dijo el árbitro Lo pitó Lo pitó Lo pitó Lo pitó Muy rápido Y ahora la termina Ganando muy bien El Gullis Peña La posibilidad Para Faf Por el sector De la derecha Demasiado atrás La pelota La pelota Sobre Ibsen Castro Pero a tiempo Lo de Landazuri Presiona muy bien Metapan Balón por derecha Entregando con Morán Sobre el corredor central Jorge Luis Juego vertical Balón al espacio Mira que asistencia Estuvo cerca el segundo Pero ya no contaba Luis Morán Dejaba en corto Sostiene la pelota La devolución Para Jorge Morán Buscando aproximación Por derecha Llegaba Bernetti Y ahí está Fernando Castillo El taquito Aparece Landazuri Falta Así indica Rodolfo Castillo Será tiro libre En favor del cuadro Los perfiles En lo de técnico español Ahí aparece el cuadro De Sonsonate Landazuri Preparaba el centro Ahí de Villos Se la saca de esquina En favor de Sonsonate Está suelta Limpia la zona Balón del medio campo Ahí está apareciendo Sonsonate Trazo por derecha Landazuri Se va a escapar En el frente de ataque Por derecha Ahí está Pelota dividida Allá en el rebote Bernetti Que la busca Sonsonate Que la controla Se viene sobre el corredor central Pelotazo por derecha Landazuri La controlaba Pero la estaba peleando Bayron López Y falta Chihuila Las noches mágicas Del Barraza Y que gane su equipo También Y sobre todas las cosas Porque hoy Se le complicó muchísimo El partido Frente a La violeta Lancheta Como se complicó Ahí El argentino Frente a Landazuri Y la tiene Sonsonate Se fue En Águila ¿Cómo se llama? Gerson Marienzo En el final Que eso dio el paso Al penal Y después se fue a Ponsai Y también Walter Guevara Sí señor Bueno Ahí se viene la pregunta Tradición en deportes Con Mezcapana Sonsonate En La grata compañía Del señor Norberto Hueso Montoya Cuando Por el sector De la derecha Estaba llegando Víctor La Landazuri Se animó El conjunto Cocotero Sale Calderón Y cuidado Porque el contraataque Del conjunto De Sonsonate Puede ser efectivo Se frenó Fáita Y esta Y esta La buscaba Yala Otra vez Gómez Se anima El conjunto Cocotero Otra vez La velocidad Se viene Se viene La definición Cuidado Puede estar El tercero El cuadro Cocotero Jacobo Moreno Catán Ahora el giro De la pelota Es para Henry Albarenga Landazuri Empuja Hace la pausa Víctor Landazuri Hacia atrás La pelota La pelota La pelota que llegaba Para Kevin Ayala El contacto Hacia atrás De Marco Rodríguez Landazuri Y mire Que Ahora llegará Goli Peña La presión De Orellana Levanta las manos Yo no hice nada Le hice al referí La pelota que va Bastante atrás Pero recupera Landazuri Se pelea fuerte Viene Lo del colombiano Más que se repita Y se diga Que esta etapa Pues no se juega nada Y no te da nada Y no quedas anulado A la siguiente etapa Este resultado Es poner el dedo En la llaga Me parece Carolina Ruiz Totalmente Para dejar Claro Que sucedió Cuando es Landazuri Que volvió a la sector De la derecha El centro Y termina consiguiendo Tiro de esquina Levantaron el balón El cuero En el dominio Del equipo De Sonsonate Landazuri Que va a correr Va a encarar Problemas también Para Ronald Gómez Este rapidísimo Landazuri Pero bien La barrida Defensiva Número 23 Se viene Nico Se viene Águila La cabeza Defensiva Tiempo Porque era El 295 Del Camalero Llega la ley De la ventaja Buen movimiento Y bueno La que te iba a mencionar La de Diego Galdámez Coca En el disparo anterior Levanta la vista Buscó a Nicolás Muñoz Pero se dio cuenta Que también tenía espacio Y hace Su tercer disparo Del partido Que va completamente Desviado Por parte De Diego Galdámez Coca Y está tocando En cortito El equipo de Sonsonate Y Dani Parras Tiene más Que el dolor y los calambres No detengan tu juego Que le apliquen Ahora aparece Walter Chihuila Regalando la pelota Para el medio campo Sonsonateco Moviéndose Ahora por el sector De la derecha Ahora Rechazó Va a encarar a Milton Molina Entregó por el sector De la derecha Para Carlos Herrera Intenta superar la marca ¡Sonsonateco! 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 ¡Sonsonateco!